Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Por fin estamos en la República Dominicana Y como los promedios deuda Estamos en la escuelita que vamos a estar haciendo las donaciones Decidí esta escuela porque ayer estaba en una excursión Montando los buggy, por eso estoy llena de churre ahora mismo A mí se me cayeron los espejuelos Y llevamos como dos horas buscando los espejuelos, los espejuelos Bueno, aparecieron los espejuelos, pero no aparecía la patita del espejuelo Y Manuel aquí nos ayudó y lo encontró Muy bien Se me preguntaron los espejuelos porque Pucho iba súper rápido en el carrito Y entonces el Manuelito nos ayudó a encontrarlo Y yo buscó y buscó y ya cuando yo había tirado la toalla, él lo encontró ¿Dónde tú eres, Manuel? Kirigui, eso es marcado aquí, eres Kirigui ¿Y cómo se llama tu escuela, Manuel? La escuela de Salado, Mara Luisa se llama ¿Y cuántos años tú tienes, Pablo? Yo, yo tengo, yo tengo nueve ¿Y en qué grado está? El tercero De primaria Bye bye Con Dios Con Dios, mi amor Adiós Adiós Adiós, mi amor Yo siento que fue como una señal, algo así me dijo como que Este es el niño que hay que ayudar, esta es la escuelita a la que tenemos que ir Yo aún no había escogido la escuela ni el hospital al que yo iba a hacer las donaciones Y cuando eso me pasó ayer, eso fue como una señal del destino Yo no sé si a ustedes les ha pasado que dicen, wow, yo tengo que ir por ese camino Eso fue lo que a mí me pasó Desafortunadamente él no está hoy aquí en la escuela, pero igual yo lo voy a buscar Y lo voy a encontrar Así yo tengo que ir a su casa, no importa, yo voy para allá ¿Qué grado es este Procter? Primero Primero aquí aprenden a leer Los ponemos a leer de forma personalizada ¿Les gusta mucho la escuela? Sí Ay, qué lindo ¿Y qué es lo que más les gusta de la escuela? Es cubiara Es cubiara, eso está muy bien Mira qué feliz, 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 mira qué feliz, feliz Un Jesús en el alma ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, les traemos unos regalitos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No! ¿Qué tú quieres ver cuando tú seas grande? ¡Doctora! 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 Yo soy dentista ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te rompí un diente! ¡No, no, no! ¡Pero no importa! ¡A ver de la bolsita! ¿Cuál es lo que más le gustó de adentro de la bolsita? La bolita. ¿La bolita? Sí. A ver, la tuya, Samir. ¿Y por qué la dice tuya? Wow, qué linda. El carro. Ponte a hacer muy bien con la profesora. Bye. De nada. ¿Te gustó? Mucho. Mucho trabajo, pero muy gratificante, ya que sí. Están haciendo una obra muy bonita aquí en la escuela. Son solamente cinco profesoras. No tienen conserje de limpieza y los niños mismos lo hacen. Están haciendo muy buen trabajo la directora. Yo les quito un ratito de las tesis clases, para que me puedan ayudar en cuanto a la limpieza, porque ustedes deben tener higiene en la escuela. Eso es muy bueno. Los hacen más niños buenos. ¿Quién me sienten con su regalo? 10. 10. A la cuesta de tres vamos a darle la gracia a la tuya. Una, dos y tres. ¡Gracias! Disfrúquenlo mucho, estudien mucho, háganle mucho caso a su profesora. Y recuerden que la educación es lo único que no lo pueden quitar. Así que estudiar, estudiar, estudiar mucho, mucho. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Y cuál es la semana que más les gusta? A ver, vamos. ¿Matemáticas? Bueno, los regalitos tienen un cuaderno, lápices, goma, una pelota, cepillos de dientes, pasos de dientes. Que ya son. Tienen goma de bollar, tienen este dulcito, y tienen unos dentro de un patito, una cosita así, ¿ok? Todas las gracias por los regalos, y también les queremos decir muchas gracias. De nada. Un aplauso. Un aplauso. Estas son cositas que se van a quedar aquí en la escuela para que ellos puedan jugar. Aquí tienen tiza. Bueno, yo les digo tiza, en mi país es para escribir, y podemos hacer dibujos, jueguitos. Y este es para jugar con ellos. Lo quiero jugar con ellos ahora. ¡Mamá! 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 ¿Cuál es tu nuevo deseo, mi amor? ¿Cuál es tu nuevo deseo, mi amor? Que llevas dinero arriba de distancia. Que llevas dinero arriba de tu casa. ¡Mamá! ¡Mamá! Llegamos a la casa de Manuel, y él no tiene mamá. La que lo cuida es una señora, que está ahí muy buena. Vino en una casita bien humilde. Ella dice que no sabe dónde está el niño ahora, pero ella fue quien lo crió. ¿Y cómo se llama él? Christopher. ¿Y Manuel vive aquí todos los días o...? Ajá, él vive aquí. ¿Y a qué se dedican ustedes aquí? Él es músico, él toca... ¿Su esposa es músico? Ah, él toca la guira. ¿En los hoteles? Ajá. Sí, ese nieto, los otros dos ya están grandes ya. ¿Y se porta bien, Manuel? Manuel es un poco fuerte. ¿Manuel es fuerte? Pues ese viejo ayer muy bueno, un niño muy bueno, muy educado. Y él a veces es el que le es bueno, pero a veces eso me da fuerte, más criado, no me respeta. ¿Qué? Manuel no vamos a tener que... Alar las orejas. ¿Y a qué hora llega él normalmente? Él ahorita estaba aquí, llegó y cogió ahí, dijo que vengo ahorita y nos vuelve. Es que él no está yendo a la escuela, él hace mucho que ha dejado la escuela. No es obligatoria la escuela. Él no quiere ir, él no se lo obligaba, no... Iba para la escuela y se iba para jugar con unos amiguitos, cogía para arriba. ¿Y de dónde viene el auto? No, no es tanta lluvia. Ahí está, ahí está. A hermano le gusta ponerse ropa. Le dijimos que lo íbamos a encontrar, mira quién viene por allá. Te encontramos Manuel. ¿Por qué tú no fuiste a la escuela hoy? Yo no puedo. ¿Y por qué? Vamos a ver tu amigo mío. Pero hay que ir para la escuela. Puchi, bájale el regalo ahí que le trajimos a Manuel. Manuel no tiene regalo, Manuel no es para la escuela hoy. Manuel no tiene regalo. Nosotros tenemos un regalo grande a Manuel. Tienes que cerrar los ojos. El corazón se le quiere salir. ¿Por qué te estás portando mal con mamá? A ver, porque cuando yo vengo cansado... Tú vienes cansado. Pero ya tú te vas a portar bien, ¿no? Sí. Nosotros vamos a estar chequeando que tú vayas a la escuela. No digas nada de lo que viene. Sí. ¡Tarán! Gracias. ¿Te gusta? Muy linda. ¿Qué tú vas a hacer con ella? Yo a ir a la escuela con ella. ¡Ah! Y al trabajo. ¿Cuántas veces más es esta o la que tenías ayer? Esta. Trae un cuchillo ahí para quitarle esto. Manuel dale, trae un cuchillo ahí. no perdón. Señor, a las chicas se les perdió un olento, los hallé y gracias a Dios, gracias por ustedes también. Me voy a ir para la escuela, para ir para los estudios y el trabajo. Muchísimas gracias por mirar este video, no se te olvide de suscribirme, déjame tus comentarios aquí abajo y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!